¡Sala Atún! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! Ese es del GPS. No, es una cámara panorámica. Sí, no es el sordo. ¿Tú era esa? No, no. ¿Para ver el juego esa también? No, no te jodas. No, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Venga, sólo! ¡Se en el ante! ¡Vamos, pelucho! ¡Vamos, pelucho! ¡Vamos, pelucho! ¡Vamos, pelucho! ¡Vamos, pelucho! Juan, Juan. ¡Atento ahí! ¡Tanto! ¡Lucho! ¡Burro! ¡Viva la defensa! 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 Sí, sí, te está dando eso, pero yo igual voy abierto, o sea, en plano de 2, y yo abierto, ahí tengo... ¿Hay tejodo? Te estaba dando el de la izquierda, Patrón, te estaba dando eso. Sí. Ah, ok. Voy a hacer una modificación para probar una cosa. ¡Ah, Luis! Aquí enderezamos, hasta que nos guarde la punta. Invertí el 3 por el 4. ¿Viste la del stage? Sí. Invertí el 3 por el 4. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Aquí va bien! ¡Gracias! 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 ¡Machi! ¡Tengamos la pelota! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Negro! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! Arriba, arriba, arriba. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Bengrado! ¡M ídalo! ¡B 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Control! 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 ¡Multimo minuto, Luqui! ¡Arriba, banchi! ¡Atento, Conri, Conri! ¡Conri, conri! ¡No va! ¡No va! ¡Conra! ¡Besos! ¡Solo uno! ¡Ven a Marlu! ¡Paso minuto! ¡Vamos, Conri! ¡Vamos, Conri! ¡Ven a casa! ¡Ven a casa! ¡Coño, k confiar! ¡Ven a casa! ¡Ven a casa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! 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 ¿Cómo echar huevos con eso, boludo, eh? ¿Y si me piden que los pongan aquí? ¡Jajajaja! ¿Y si me piden igual que los pongan? ¿Y si me piden igual que los pongan? Ajá No se que quieren ver después ¿Es que fue igual a la filmación mía? No, eso firma por ejemplo ahí ¿Me entiendes? Yo creo que es como ahí Me piden... ¡Es que se ve hermoso! ¡Si! 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 ¿Cómo haces? ¡Joder! Más tarde más todavía ¡No me piden que la antigua! ¡No! Si bien ¡Joder! 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 ¡Vamos! ¡Choder! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 12-10, gana Liceo. Sí, largó bien y bueno. Dos try por dos try. ¡Vamos! El tamaño es el 15. Sí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mata! ¡Mata! ¡Luca, mata! ¡Luca, mata! ¡En el medio! ¡Ahí, Tommy! ¡En el medio vos! ¡Mata acá! ¡Mata acá rápido! ¡Mata acá rápido! ¡Mamá, a mi madre! ¡En el final! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!